Tuvieron que pasar aproximadamente 6 meses para que por fin recién llegue el evento de la colaboración Carlas Dreams por Free Fire Lo podía matar Así es gente, muchos de ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, bueno todo el mundo seguro ya habrá visto la agenda semanal Amigos el día de hoy tenemos pues por fin que ya se acaba de confirmar la colaboración de Carlas Dreams por Free Fire que va a llegar a la TAM Si amigos si vemos la agenda semanal pues tenemos muchísimos eventos pero lo más interesante de todo es que el día viernes tenemos lo que sería la tienda misteriosa Obviamente con el evento de Carlas Dreams y también tenemos pues un emote de un perrito y pues un humano bailando Con esto pues muchas personas me preguntaron si acaso será posible de que lleguen cositas gratis del evento Carlas Dreams ¿Acaso llegará pues algo especial por ese evento? Bueno la verdad es que al parecer pues no ¿Cómo que no? Está muy difícil amigos porque pues como ustedes saben solamente se ha mencionado en la agenda semanal pues el evento de la tienda misteriosa Pero a lo mejor pues yo que sé de repente nos regalan el polito de Carlas Dreams gratis ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada A ver amigos primeramente estamos en la tienda pues esta tienda que era de Carlas Dreams Aquí como pueden ver pues tenemos un token obviamente pues este token era de un evento de la región de Europa donde podías conseguir cosas gratis de esa colaboración Pero amigos lo que se ha confirmado con diamantes por el momento sería pues la capucha de Carlas Dreams Sería los lentecitos, el pantalón y obviamente pues el cuello de tortuga negro Si, si el cuello de tortuga negro solamente que pues está estampado pues el logo de Carlas Dreams Pero este polito blanco no se ha dicho nada Y si amigos me refiero a este polito blanco de Carlas Dreams de color blanco solamente que tiene el logo Pues todavía no se ha dicho si va a ser con diamantes o no Pero pues la gente dice que a lo mejor pues va a ser gratis como el evento de Europa Te estás volviendo un soñador muy bueno Max A ver amigos este sería el evento de Europa pues de la colaboración de Carlas Dreams por Free Fire Muchos de ustedes me dijeron que pues revise muy bien esto porque al parecer podría estar llegando para la TAN Obviamente pues lo veo muy difícil pero amigos a lo mejor pues al menos que nos regalen el polito blanco Pues ya pues no o sea algo es algo peor es nada Son basura A ver amigos aquí tenemos una recopilación que sería pues el polito blanco que lo han dado gratis También tenemos una tienda de intercambio Obviamente lo de la tienda de intercambio pues han venido cositas muy facheritas como un emote Una pues una chompa grande con diseño y una skin de arma Cosa que pues dudo muchísimo de que esa tienda de intercambio llegue a la TAN porque es muy bueno para ser verdad También tenemos aquí amigos pues una mascarita de Carlas Dreams de su maquillaje La verdad pues yo pienso que esto puede ser gratis amigos A Garena pues no le costaría nada regalar ya que sea pues un maquillaje ¿no? Oye pues tampoco no te vas a hacer pobre por eso Garena La verdad las cosas como son También tenemos una cajita de mascotas Pero lo más curioso de esta cajita de elección a mascotas amigos Es que en el airdrop Si en el airdrop que tenemos aquí en la TAN amigos de todo lo que va a llegar Acaban de confirmar el evento de las cajitas de mascotas de elección Donde puedes escoger cualquier mascota de elección que a ti te guste Justamente cuando va a llegar el evento de Carlas Dreams No sé si realmente si será una coincidencia con este evento Pero pues ya desde ya tenemos la cajita de mascotas de elección gratis confirmado Y también pues en este evento podemos ver que tenemos una música de Carlas Dreams Bueno ojalá que llegue ¿no? Porque solamente para Europa lo han dado gratis Es complicado A ver este es uno de los eventos de Carlas Dreams amigos Este es un evento donde solamente por iniciar sesión 5 días seguidos Pues te daban la mascota de elección gratis Y de hecho pues como les dije pues en la TAN ya está confirmado que esto va a llegar gratis La cajita de mascotas de elección Pero también tenemos pues un ticket de diamante royal y unos fondos de perfiles Ya luego tenemos en el siguiente evento de Carlas Dreams que había llegado para las otras regiones Pues esta chompita que era con diseño que la verdad estaba muy bueno Era una chompita como les digo que pues aquí en la TAN creo que llegó con diamantes O bueno de hecho creo que nunca llegó ¿eh? Por aquí también tenemos pues un emote de aplausos Igualmente pues no sé si en la TAN habrá llegado o no amigos Pero la verdad pues como les digo siempre está muy difícil De hecho pues como ustedes saben en la región de Europa este emote de guitarra lo están dando gratis Ese emote que les dije que probablemente en la TAN pueda ser gratis Bueno de hecho en la TAN ya había llegado gratis solamente por mirar directos Pero pues en la TAN en nuestra región había llegado pues ahora con diamantes Así que seguramente pues este emote amigos no sé si lo van a dar gratis o no Pero aquí también tenemos una skin de arma Pero ya en el siguiente evento amigos este es uno de los eventos que mucha gente me ha preguntado Si a lo mejor va a llegar y si sería de este polito de Carlas Dreams gratis Solamente por iniciar sesión un día ya te lo daban gratis Obviamente pues es un polito simple es un polito que pues es coleccionable Pero pues oye la verdad que no está nada mal eh A ver para aquellos que son fan de Carlas Dreams Obviamente seguro a lo mejor muchos no lo conocerán Pero pues para aquellos que son fan pues a lo mejor si les gustará ese polito Esto se atrae a las chicas También tenemos pues este maquillaje amigos que la verdad está muy interesante Aquí había llegado pues gratis solamente por jugar 60 minutos Es un maquillaje que creo pues no sé si habrá llegado la TAN o no Pero amigos ese sería pues el evento de Carlas Dreams en otras regiones En la TAN recuerden que va a llegar en una tienda misteriosa Y obviamente para todas aquellas personas que ya tenían el cuello de tortuga negro Pues no se vayan a confundir Es lo mismo que el cuello de tortuga negro esta skin solamente que pues tiene el logo de Carlas Dreams Si es un reciclaje del cuello de tortuga negro solamente que le han puesto el logo de Carlas Dreams ¡Ah! Entendé, Halloween ¡Ah!